La universidad va a acompañar y va a participar, es un gran honor para nosotros, en el plan de desarrollo territorial que está elaborando, que tiene que actualizar la dirección municipal. Ahora, lo más importante es que para ese plan tiene que haber participación de la ciudadanía. Y aquí se vio un entusiasmo y un deseo de los de Machalilla, los de Zalango, los de Puerto López, todo el mundo en ese sentido participando en ese plan. ¿Tuvimos una elección donde todo el mundo está comprometido? Bueno, se postularon muchos más de los que se tenían que elegir. Es decir, que la gente está dispuesta voluntariamente a apoyar al desarrollo de la planificación. Se creó ese consejo de planificación hoy que preside la dirección municipal y la universidad va a ayudar y formar parte de ese plan. Nosotros pensamos que ese plan tiene que articular también con las parroquias, con las comunidades y tiene que hacer un plan elaborado por las mismas personas de aquí, quizás con la ayuda nuestra universitaria y con la participación de la ciudadanía. ¿Representante de la comunidad significa que cada comunidad va a poder su voto? Bueno, yo pienso que no solamente que ponga su voto. O sea, la propuesta mía que estamos evaluando es que cada comunidad tenga su plan de desarrollo. Nosotros hicimos aquí un plan modesto, pero lo hicimos en Zalango. Esa fue la primera experiencia, un plan que tenga diagnóstico, las debilidades, fortalezas, oportunidades, amenazas, que tenga los objetivos. Entonces, soñamos que Puerto López tenga 33 comunidades que me han dicho que hay, que las 33 tengan su plan, que las parroquias tengan su plan y que todo eso funciona armónicamente. Ese es el objetivo. Y además, lo otro que estamos tratando de elaborar los documentos correspondientes para que nos los aprueben y yo tengo un mes para entregar eso, ya me queda menos de un mes, me quedan 29 días, presentar el documento que nos comprometimos con la presidenta del Consejo de Educación Superior para ver si abrimos la extensión de Puerto López y empezar aquí a desarrollar determinadas actividades, determinadas carreras.